32 minutos ya en la República Argentina. Tengo en línea a nuestra ex compañera de trabajo aquí en la radio, Alejandra Barcos. ¿Cómo estás, Ale? Buen día. Hola, Gustavo. Buen día. ¿Cómo estás vos y todos ahí? Bien, bien. Una alegría escucharte. Y, bueno, lamentablemente, digo, me hubiese gustado en otro contexto. Pero sé que a raíz de esta nota que te vamos a hacer, la gente se va a poner las pilas y va a colaborar en algo que tiene que ver con un movimiento solidario que están haciendo Marcos Juárez. Contame de qué se trata. Bueno, yo te voy a hacer un poquito de la historia, ¿no? Para que la gente sepa, vamos a hablar de Catriel Galera. De repente a muchos no les suena Catriel, pero les suena el Chiri Galera. El Chiri, sí. Es el hijo, ¿eh? Porque en un pueblo todo, ¿viste cómo nos manejamos? Sí. Entonces, el hijo del Chiri Galera tiene 27 años, Catriel. Hace dos años le diagnosticaron leucemia. Un año la tuvo muy controlada. Casi diríamos que no tenía, además, la enfermedad. En enero de este año la enfermedad vuelve a aparecer. Y hoy solamente estamos hablando de un trasplante. Sí. ¿No? Para él poder seguir viviendo como nosotros, digamos. Entonces, él, a través de mucha gente que nos ha ayudado, él ha logrado entrar en lista del INCUCAI. Todos saben que el INCUCAI es muy grande. Entonces, el tiempo de ellos no son los tiempos nuestros por ahí. Sí. Entonces, agradeciendo, ¿no? A Belén Bossio, a Leria Ler, a Eduardo Fresi, de acá de Marco Juárez, que hicieron toda la tramitación. Nosotros logramos que el INCUCAI, el día 11 de julio, venga acá al hospital de Marco Juárez a tomar donaciones de médula. Pero para esto nosotros necesitamos 100 dadores de médula, donantes, ¿no? ¿Qué pasa? Parece, por ahí voy a decir 100. Sí. Parece fácil. Pero no creemos que a lo mejor, ojalá, sea fácil ojalá de 100, consigamos 200. Lo importante de esto, ¿qué es, Gustavo? Que de las 100 personas que donen médula aquí en el hospital, que van a ser extraídas esas donaciones por la gente del INCUCAI, si uno es compatible con CATRIEL, va directamente a CATRIEL. Sí. Entonces, eso sería lo importante. Entonces, esto es lo que nosotros queremos difundir, que la semana que viene va a venir la gente del INCUCAI a dar una charla acá en Marco Juárez, vamos a formar una página donde va a estar toda la información, porque si bien vos decís, la carne es un poquitito de sangre, la gente puede tener muchas preguntas que son lógicas. Claro. Entonces, esto está hecho con mucha seriedad, Gustavo. Entonces, la semana que viene, nosotros ahora solo vamos a decir que el que quiera, vamos a dejar unos números de teléfono, el que quiera donar médula, nos llame, se anote. Pero la semana que viene, que vamos a publicar esta página, va a estar toda la información. Inclusive vamos a darle información dónde y hora, se va a hacer la charla para el que quiera acudir y sacarse todas las dudas, porque de repente la calle, viste cómo es, vos decís, donar médula, pero después, ¿qué pasa conmigo? Es invasivo. Mil preguntas. Claro. Esas preguntas nosotros, a lo mejor no estamos capacitados para responderlas, pero ellos sí. Entonces, yo lo que yo te puedo asegurar que de lo poco o mucho que hemos logrado ya informarnos, no corremos riesgo alguno. No corremos riesgo alguno y con un poquitito de sangre podemos salvar vidas, eso es lo importante. Ale, sí, perdón. Bueno, y retomamos lo que me estás contando, es porque ahí me llega un mensaje en WhatsApp. 100 donantes son 100 porque uno puede ser compatible, ¿no? Sí, y sí. Mucha gente ya ha preguntado, ¿cómo? Y los hermanos, que tengan los mismos genes, no quiere decir que sean compatibles. Hicieron las dos hermanas y se hicieron dos primos, no son compatibles. Inclusive otra cosa que también uno aprende en todo esto, ¿no? Que tiene que ser casi en el 100% compatible. Una hermana lo es en el 80, pero no alcanza. Entonces, ya se hicieron, fue lo primero que hicimos. Otra cosa que también es importante es que el 11 de julio está muy cercano. Y si uno de los 100 es compatible, eso va para Catriel. Ganamos mucho en tiempo, Catriel hoy está muy recuperado. Catriel está muy bien anímicamente y eso no sirve para que él pueda ser trasplantado. El tiempo del INCUCAI puede, sirve también, pero si pasa mucho tiempo, ¿me entiendes? Y Catriel, ojalá no, pero Catriel se descompensa. Es más difícil trasplantarlo después. Claro. Él hoy está con mucha energía. Realmente, 27 años y pasar por lo que él está pasando, realmente tener la pila que él tiene, yo lo envidio. Sinceramente te lo digo. Porque por las cosas que él está pasando, te tiene que tocar así, muy cerquita para que vos veas lo que es. Entonces vos decís, yo con un poquitito de sangre puedo salvar la vida de Catriel, o de muchos Catriel. ¿Me entiendes? Porque esto es lo que la gente también tiene que saber. Es que una vez que viene y dona médula, viene al hospital, queda anotada la lista del INCUCAI. De repente hoy no es compatible con Catriel, pero mañana puede ser compatible con otro, ¿me entiendes? Y vos me decís, con tan poco yo puedo salvar una vida. Entonces por eso yo quiero que la semana que viene, yo te voy a llevar toda la información para que ustedes la hagan, para que ustedes vamos a colgar panfletos por todos lados y va a estar la página. Que ahí va a estar toda la información que la gente necesita. Información lógica, porque estamos hablando de salud. Entonces información lógica. Pero yo hoy con lo poco que ya sabemos, que a la vez no es poco, yo te quiero decir que no hay riesgo alguno. Es solo informarse y salvar vida con muy poquito. Bien, Ale, ya me llegan mensajes. Dice, yo voy, por ejemplo, Sergio, el muñeco, ¿lo conocés? Dice, averiguame que yo voy. Sí, pero ahí te iba a decir, tiene que tener hasta 55 años. ¿Y cómo es? Viene en el 11 de julio, ¿no? El 11 de julio. Bueno, ¿cómo tiene que hacer? Yo ahora voy a dejar, yo ahora te voy a dejar a vos, que vos lo tomes nota, vos lo vas a ir diciendo en tu programa. Yo te voy a dejar dos teléfonos. Uno es el de Melina Galera, que es la hermana. Y el otro yo te voy a dejar el mío, para que la gente, por vía mensaje, si no quiere llamar, puede dejarme su nombre y su DNI por ahora. Cuando nosotros la semana que viene esta gente venga y nos dé la charla a todo el que quiera ir, porque va a ser abierta, vos podés llevar todas las dudas y todas las preguntas que quieras hacer, que ellos te la van a responder, y sabiendo bien de lo que se trata, entonces nosotros lo vamos a informar. Nosotros hoy solo necesitamos, ¿por qué? No hay documento y nombre, para ir contando. Claro. Nosotros nos parece que vamos a sumar más de 100. Yo me siento con mucha fe, y vamos a sumar más de 100. Y entre esos 100 vamos a encontrar la médula para cápil, eso lo puedo asegurar. Pero bueno, necesitamos 100. Bien. Si llegamos a más, como vos me dijiste anoche cuando hablábamos en privado, Ale, lo vamos a superar. Yo confío en vos, vos sabés que he estado en muchas de estas con vos. Sí. Y sí, y en Riville, en Marco Juárez también lo es. Yo vuelvo a repetir, se agradece de parte de la familia, porque yo estoy hablando de parte de la familia, a Belén Bossio, a Valeria Lerda, a Eduardo Suárez, gente que ha hecho mucho para que esta gente pueda llegar a Marco Juárez el 11 de julio. No es fácil lo que ha logrado esta gente. Y entonces estamos casi a un paso de conseguir la médula para cápil. Entonces necesitamos ahora 100 personas. Que mucha gente dice, uh, pero no es mucho. Sí, nosotros también lo vemos así. Creo que vamos a superar. Pero bueno, y todo se va a estar informando en esta página que va a estar a partir de la semana que viene. Todo, todo, cualquier duda, cualquier pregunta, todo. Todo lo que ustedes necesiten saber, la gente que va a donar necesita saber, va a estar ahí. Y si nos llaman a Melina, Melina está totalmente la hermana en esto. Y ella les va a informar, les va a explicar, porque a la vez nosotros también estamos aprendiendo. Claro. De cómo es todo esto, ¿no? Bien. Bueno, vamos aprendiendo para poder decirle a la gente. Y lo único, yo te digo que esto está hecho muy en serio, Gustavo. Muy a conciencia, ¿me entendés? Y yo lo que le pido a la gente, que no se lleve de la calle. Que no se lleve de lo que dicen. Que se acerquen a las personas que realmente saben y que realmente le van a decir cómo son las cosas. Porque de repente nos llevamos, porque uno cuenta una experiencia, uno... y a veces nos mal informamos. Entonces, por favor, ante cualquier duda, una señora me dijo, yo tengo vena fina, es una tontería a lo mejor. Pero cualquier duda, ustedes nos llaman, nosotros no la sabemos, vamos a la persona que realmente está en esto, que saben, que son esta gente, ¿no? Que nos han ayudado y ellos nos van a saber responder. Sí, mirá, se puede, no se puede. ¿Qué pasa en el momento? Yo soy compatible con Catriel. ¿Qué pasa? Bueno, todo esto la semana que viene se va a saber todo cuando esta gente dé la charla. Y como estas mil preguntas más que pueden surgir, todas se van a responder. La gente que no se pueda llegar a la charla, bueno, se va a abrir esta página donde va a estar volcada toda la información. Y si alguna persona no sabe mucho de computar, llaman a la hermana de Catriel, que él ya va a estar en esto y les va a poder responder. Y lo que alguna duda tenga, lo va a consultar con esta gente y les va a responder lo que realmente es. Bien, ¿me dejas algún número de teléfono, Ale? ¿Ahora? Te dejo, Melina Galera. Repetímelo porque justo entró una llamada y no se escucha. Melina Galera. Sí. 3-4-7-2 Dale. 5-4-0-4-60 Repetímelo. 3-4-7-2 Sí. 5-4-0-4-60 Sí. Melina Galera. Sí, ya lo anoté. Te dejo el mío, Alejandra Barco. Dale. 3-4-7-2 Sí. 4-38-4-4-9 Es para la gente que quiera ir el 11 de julio. Si quiera el 11 de julio venir a donar médula, nos mandan un mensajito por ahora con su nombre. Lo único que yo, lo voy a dejar aclarado, pero creo que la gente ya lo sabe, la gente que tenga una patología como diabetes, como una enfermedad crónica, obviamente que no podemos. Yo te lo digo porque yo soy diabética y yo obviamente no puedo donar. Pero la gente que tiene una enfermedad, una patología que ya la lleva de por vida, no puede. Pero cual si no, todas las personas pueden ser donantes. Eso también está bueno aclararlo porque una persona, obviamente que la persona que tenemos diabetes sabemos que nuestra sangre no sirve para nadie. Pero bueno, por las dudas lo aclaro. La gente que tiene una patología así no puede donar. El resto todo que esté entre los 16 y los 55 años. Bien, 3472-540460 al teléfono de Melina. 3472-4384-49 el tuyo. Cualquier cosita los oyentes me preguntan a mí. Cualquier cosita los oyentes ahí me mandan su número de DNI con su nombre. Nosotros vamos a ir haciendo analistas y todo va a estar anotado ahí. Yo te pido que vos pases los números en el transcurso de lo que queda de esta semana y la semana que viene. Y bueno, yo te voy a ir informando la cantidad de gente que vamos anotando, cómo vamos llegando con el tema de la gente. Yo te vuelvo a repetir, soy muy positiva. Sé que lo vamos a lograr. Vos sabés que yo en estas cosas toda la vida estuve. Cuando no me tocó de cerca, hoy que me toca de cerca, quiero estar y voy a estar. Y voy a hacer lo imposible por llegar a más de 100. Y creo lograrlo. Entonces, yo confío en Inriville. Tiene muchos familiares, Catriz, en Inriville. De repente, los tíos ya están pasados en edad, pero tienen primos. Bueno, de acá fueron dos, no son compatibles. Pero no sabemos. En los 100 vamos a encontrar otro Catriz. Bien. Ale, quédate tranquila que lo vamos a difundir. Bueno, Gustavo, yo confío en vos. Nos conocemos de mucho tiempo. Y sé que lo vamos a lograr, como vos me dijiste ayer. Si habremos hecho, ¿no? De estas campañas. Muchas, Gustavo. Sí. Muchas. Y a todos se llegó y a todos se logró. Y así se hace esto, ¿no? En el boca en boca, en el charlando. Yo hoy, por mi actividad, tengo contacto con mucha gente. Estoy mucho en la calle. Hablo con todo el mundo. A todo el mundo le pregunto. ¿Te interesa donar? ¿Te interesa donar? Y, bueno, toda la gente me ha dicho que sí. Toda, mucha gente. Me ha llevado mucha sorpresa. Porque por ahí muchos dicen, vas a ver que es difícil. No. La gente quiere donar. La gente se quiere involucrar. Y está bueno eso. Está bueno. Entonces, yo te puedo asegurar que vamos a superar los 100, Gustavo. Seguro. Ale, te dejo un abrazo y nos mantenemos en contacto permanente por este tema. En contacto permanente. Confío en vos. Sé que te puedo contar con vos para lo que sea necesario. Y, Gustavo, te estoy llamando la semana que viene para pasarte lo que va a ser el día que va a ser la charla. Y para pasarte ya cómo vamos de anotados. Perfecto. Un abrazo, Ale. Y vos, cualquier duda que tengas con respecto a gente que te llame o en la calle te pregunte, no dudes en llamarme y consultarme y lo charlamos al aire o lo charlamos como vos quieras. Dale, ya está. Te digo, habrás escuchado mientras hablabas como... Estoy escuchando el celular y estoy escuchando el mío que están entrando en llamada ya. Llegaban los mensajes. Por ahora solo les quiero decir un millón de gracias. Pueden entrar a la página de Catriel Galera. Él ha escrito un estado muy lindo. Ahí se nota toda la energía que Catriel tiene. Y yo creo que esa energía, vos lo lees y te lo transmite a vos. En Facebook busquen Catriel Galera y lean lo que él escribió. Realmente te transmite una energía pero impresionante que te dice cómo no voy a ir a donar. A ver, no me cortes, ¿eh? No me cortes, que quiero buscar una cosa que me pide acá el operador. Ahí se siente que estoy escribiendo esto, ¿no? A ver. Se quita todo. Ahí está. Ahí encontré la página. Ahí encontré, ahí encontré. Ahí encontré. Ahí encontró. Bueno, Gustavo, vos querés leerlo al aire, vos después cuando cortes conmigo, léelo al aire para que la gente que por ahí... Porque yo te digo, tampoco soy muy tecnológica, ¿eh? Y hay mucha gente a lo mejor como yo. Léelo al aire, que eso lo escribió él de letra y leelo y genera realmente... Y vos ves la energía que este chico tiene y realmente te llena a vos también de gana para decir cómo no voy a ir a donar yo un poquito de sangre que puede salvarle la vida a este chico o a muchos Catriel más. Seguro. Ale, nos estamos viendo. Un abrazo. Nos estamos escribiendo, llamando. Cuando vos lo creas necesario, no tenés más que llamarlo. Dale, 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 que lo vamos a lograr. Un beso grande y un abrazo. Chao, chao. Gracias por ese momento. No, por favor, cuando quiera llamar. Ahí estaba. Alejandra Barco pasó por la mañana de la radio 1048 en la República Argentina. Seguimos con música, operador. Vamos. Vamos. ¡Gracias!